Música Esta es una jornada de intercambio que tiene como propósito recuperar experiencias y socializar lo que se está trabajando en el campus virtual UNER. Son propuestas pedagógicas mediadas por tecnologías de la información y la comunicación y de esta manera poder recuperar lo mejor, poder promover buenas prácticas a partir del uso de las nuevas tecnologías. También realizar un mejor acompañamiento a partir de poder identificar algunas problemáticas que están teniendo los docentes en el uso del campus virtual, poder desde el rectorado y desde el área de sistemas, desde todo el equipo docente que conformamos, realizar un mejor acompañamiento a los usuarios del campus. Hemos convocado hoy a Karina León, que es doctora en educación y directora del CITEP, que es un centro de investigaciones. Ella nos va a hablar de lo que es la evaluación en los entornos virtuales, o sea, qué potencialidades tienen estos entornos virtuales para la evaluación. Probablemente, después con Karina, trabajemos en algún módulo que pueda enriquecer un curso que estamos ofreciendo a los docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se llama La docencia en la virtualidad. Así que vamos a incorporar, seguramente después de esta jornada, un módulo sobre evaluación en entornos virtuales. Siempre pensamos que la formación docente tiene que realizarse paralelamente a la incorporación de las nuevas tecnologías. Así lo hemos hecho desde el año 2004, estamos con el tema de formación docente. Esperemos que esto se pueda aprovechar realmente, que sea enriquecedor para todos, y que genere un debate, porque para ello la convocamos, para que nos ayude a pensar en estas nuevas formas.